Música Vamos a jugar ahora las marionetas Parejas, cada uno va a jugar con nuestra propia marioneta Pero vas a una marioneta de estas adicionales antiguas de madera que se movían con unas cuerdas Pues igual, nos vamos a imaginar que manejamos una marioneta Por ejemplo, me ayudan de venir aquí Entonces, nos vamos a imaginar que voy a mover las articulaciones de su cuerpo con cuerdas Es decir, si yo quiero mover por ejemplo su brazo, cogeré la cuerda y lo levantaré Y la haré así para que se quede quitar ¿Vale? Por el brazo bajará Entonces yo lo levanto, voy a estar en el otro ¿Vale? Vamos a ir moviendo, si quiero mover el pie, lo mismo ¿Vale? Vamos a jugar con nuestra marioneta Primero lo mismo, primero será una persona de la pareja quien juega con la marioneta Y la otra será la marioneta Y después cambiamos, ¿vale? Muy bien, venga, a jugar con nuestra marioneta Muy bien, no venga, a jugar con nuestra marioneta Muy bien, no venga, a jugar con nuestra marioneta ¿La cara que sí? ¿La mano? ¿La pierna? ¿La cae todo? ¿Las dos, las dos? ¿Pero? ¿Las dos, las dos, las dos, las dos, las dos, las dos? ¿Las dos, las dos, las dos, las dos? ¿Las dos, las dos, las dos? ¿Las dos, las dos? Gracias por ver el video.